Este es el Building Empire. Al monte de Jehová celebraremos su poder y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán, el cobo saltará, con el arpa danzará la lengua de los bosques. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá y él lo detendrá. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá y los ojos de los ciegos se abrirán. Los oídos de los sordos oirán, el cobo saltará, con el arpa danzará, con la lengua de los mudos cantará. Amén, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios. Amén, Gloria a Dios, Aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!